Hola aficiados de las chivas. Bombazo en chivas. Impacto que sacará al sagrado rebaño. Imperdibles. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Los camaradas de la liga están ideando un plan súper económico después del juego y ya hemos descubierto quiénes son los ocho guerreros que nos llevarán a la noche inaugural de 2023. La vibra está explotando, pero antes de saltar de cabeza. Es crucial permanecer en la pista de baile de los desfiles diarios de chivas. Si aún no estás conectado al canal, pon tu visión ahí, amigo mío. En este campeonato lleno de emociones, recordemos el insólito momento en el Azteca donde chivas derrotó al América en la cuna del heartbreak. Ahora, en esta nueva apertura, burbujea la posibilidad de que un clásico nacional sacuda las estructuras del campeonato. Para que este viaje se dé, chivas tiene que despachar a los pumas y abrir las puertas a esta revancha a otro nivel. Obviamente, los otros guerreros favoritos también necesitan despachar el desfile en sus batallas. Hermano, solo mira, otro clásico candente como el semestre pasado, con el primer juego en nuestro escenario sagrado de Akren y el regreso en el mitológico azteca. La rivalidad está a punto de estallar nuevamente. Quién sabe, tal vez esta temporada traiga más energía y clásicos inolvidables para la familia chiva. ¿Y fanáticos creen que realmente se dará este emocionante enfrentamiento? Sí o no. Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas. Dale like al video para fortalecer el canal.